Bueno, pues ahora es el momento en que ustedes tienen que juzgar si esta jota de Fuenzanda tiene dignidad, si está bien bailada, si alguien es de Fuenzanda que me gustaría que te dijera si la reconoce, porque en Fuenzanda ya lo hicimos y fue un gran instrumento, es muy gratificante. Pero para nosotros cada día nos examinamos como saben ustedes y el público sabía mucho de folclore y queremos que ustedes juzguen esta jota, que seguramente no la han ido nunca, por lo menos por nosotros, que se llama la jota de Balsanta, y allá va. Bueno, pues ahora es el momento en que ustedes juzguen esta jota, que seguramente no la han ido nunca, una jota de Fuenzanda, que seguramente no la han ido nunca, una jota de Fuenzanda, que seguramente no la han ido nunca, y que no la han ido nunca, no la han ido nunca, y que seguramente no la han ido nunca, y que no la han ido nunca, ¡Gracias! 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 Ya podemos llevar por ahí al extranjero ya, ¿no? Ya estamos duros. Gracias.